Dicen que al papá de Alejandra Guzmán le bajaron toda su lana. ¿Quién dice? De acuerdo con el diario Basta, don Enrique Guzmán se quedó sin un centavo, ya que el Departamento de Hacienda en México le congeló todas sus cuentas bancarias para cobrarse una fuerte suma de dinero que al parecer adeudaba el cantante. Esa es más dolorosa, así fue mi primer truene con Javi. Casualmente, antes de ir a España, porque se voló la mosca, Javi me cortó. Porque no sé qué pasa.